¿Cómo se ha consolidado el Festival Vallenato? Está consolidado el Festival Vallenato como un escenario de crecimiento económico, de generación de empleo. Desafortunadamente, la informalidad le hace daño al sector empresarial. Parte de los ingresos que genera este importantísimo evento se sale de Valle de Upar. Nos preocupa lo que está sucediendo y se reitera en cada evento y en cada festival es el tema de los especuladores. Altos costos en tarifas de transporte, hotelera, restaurantes, estancos. Eso hay que ponerle la lupa a través de las autoridades que deben ejercer control y vigilancia. Y otra cosa que es decepcionante es la reventa de boletas en todo el municipio de Valle de Upar. Es revendedores profesionales y aquí pues eso hay que controlarlo, hay que vigilarlo. Muchos turistas estafados, muchos costos exagerados en los eventos y eso espanta a nuestros turistas. Eso nos permite generar confianza en lo que es en sí el Festival Vallenato. Sí, el control se hizo en la Plaza Alfonso López, pero en el resto de la ciudad es un desorden. Yo creo que aquí hay que proteger a los nuestros, los que pagan impuestos, generan empleo y que todo el año están ofertando bienes y servicios. Aquí llega la gente de afuera y se lleva el producido, la rentabilidad del festival y nosotros quedamos pues en situaciones de dificultad con nuestros microempresarios, sobre todo el de artesanías.